Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo delante al momento, se desvaneció, desapareció Y ando te quejo, y ando te que seo, eo Solo te dejo, solo te deseo, eo Solo te dejo, y ando te quejo, y ando te quejo, y ando te quejo Y ando te quejo, y ando te quejo, y ando te quejo, y ando te quejo Solo te dejo, solo te deseo ¡Veo! 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 Unidas Colombia Sin tu vida, sin tu vida Unidas Colombia Oh, di la vida, oh, di Te pezó, te pezó, oh, de pezó Seguimos hoy, hoy, hoy Y la soledad Sin tu vida, sin tu vida Unidas Colombia ¡Veo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!